Hola, mi nombre es Walter Bressel y quiero presentarte mi último libro, En el Límite. Este es un libro que, como todos los anteriores, pretende llamarte a la reflexión para que tú comiences por aceptar tu realidad como el inicio de un proceso de cambio a punto de partida del reconocimiento de cuáles son tus debilidades. ¿Por qué en el límite? Porque aquí yo pretendo con toda humildad que tú tengas un manual de uso para tu vida. Algo que no nos es entregado cuando nacemos. No hay necesidad de llegar a estar en el límite con nuestras emociones o con nuestro cuerpo físico. Cuanto antes nos demos cuenta de cuáles son nuestras carencias, de cuáles son nuestros conflictos, de cuáles son nuestros problemas y de cómo está nuestra autoestima, mejor nos irá en la vida. Tú tienes que preguntarte cómo está la confianza en ti mismo, cuál es el nivel de respeto que tú tienes por ti mismo y hasta dónde puedes llegar tú, hasta el límite con tus emociones y con tu salud. De la manera que tú lo hagas y de la forma en que tú te ocupes de tu propia persona, yo te puedo asegurar que te va a ir mucho mejor en la vida. En el límite tiene como subtítulo, recupera el control de tu vida y aprende a vivir en equilibrio. Recupera el control de tu vida porque tú eres el protagonista de tu vida, tú eres quien debe decidir lo que quieres para la vida. Y aprender a vivir en equilibrio significa que no todos tus proyectos llegarán a buen fin y tienes que aprender a desarrollar una buena tolerancia a la frustración, que significa que si algo no te sale bien en la vida, por eso no se terminan las posibilidades y la vida siempre te dará una nueva oportunidad.